Dos menores de edad resultaron apresados esta madrugada instantes después de robar en un céntrico comercio. El hecho se registró en el local Meganet, ubicado en calle 62-3072, entre 61 y 63, al que accedieron tras provocar la rotura de una de las chapas del techo. En el lugar fueron captados por el sensor de la alarma de seguridad, pero ello no impidió que se alzaran con cuatro aparatos de telefonía celular, un parlante, un televisor y otros artículos de electrónica. Cuando los policías del comando de patrulla se hicieron presentes, se montó un operativo de rastrillaje que rindió sus frutos cuando los menores de 16 y 17 años de edad, respectivamente, fueron atrapados en un patio lindero al local. Ambos tenían en su poder los elementos sustraídos que fueron secuestrados para su posterior restitución al dueño del negocio, quien se refirió a lo sucedido. Una menos cuarto, perdón, dos menos cuarto de la mañana, me suena la alarma del teléfono, o sea, la alarma del local. Tengo servicio de monitoreo, me llaman directamente de efectivos. Cuando vengo acá ya había efectivos de la policía, del 911. Entro al local, veo que ya hay algunos papeles acá tirados, ya me di cuenta que algo habían sustraído. Doy la vuelta por el comercio, me voy para el lado de la vitrina, y en la vitrina habían sustraído toda la vitrina de teléfonos, entera. Sustrayeron de esos, y acá tenía un televisor, una Play, tenía un parlante ahí. Bueno, alcanzaron a llevarse eso. De ahí, o sea, nos vamos para atrás con el efectivo, digamos, con el personal policial. Nos vamos para atrás para revisar, y en la parte trasera del local, lo damos cuenta que hicieron un boquete. Lo que hicieron fue una perforación de sobre el techo para poder entrar. Eso nos dimos cuenta que fue a las dos y pico de la mañana. ¿Los teléfonos que se llevaron son de última generación? Sí, son de última generación. Hoy todos los teléfonos son caros, y bueno, y sí, obviamente que cuesta, y hablar que cuesta. A todos los comerciantes, hoy en día, está muy difícil, y bueno, en un momento así, la verdad que se pone bastante complicado. ¿Vos creés que al activarse la alarma, impidió que siguieran llevando?